que tal amigos de su canal el salvador en el campo si están viendo este video en este preciso instante estamos empezando el mes de agosto y si lo están viendo en otro pues están viendo hacia el pasado en cualquier otra fecha verdad pues aquí nada más decirles que siempre vamos a seguir llevándoles a ustedes todo lo que tiene que ver acá con la ganadería y como bien dice el tema del canal el salvador en el campo y gracias ahí por los que nos comentan vamos a tratar de traer temas como por ejemplo un poquito de asuntos de salud del ganado por ejemplo hay muchos que son víctimas de la mordedura de murciélago que se puede hacer de hecho les pido que si en los comentarios ustedes pueden aportarme algo que hacer para prevenir mordeduras de murciélagos en el ganado pónganlo ahí y vamos a tratar de compartirlo con los amigos un video ya sea en nombre de medicinas por ejemplo alguien nos pone aquí uno solo que las personas de Venezuela la verdad el resandero aquí dice vacuna cada seis meses cada seis meses el triple el ganado entonces ayúdennos con los con los nombres de los de los medicamentos y nosotros los vamos a compartir aquí también para que muchos sepan porque así hacemos una comunidad donde nos podemos ayudar entre todos verdad así es que les invito a eso amigos ahí en los comentarios y estén pendientes porque igualmente vamos a subir más material que todavía tenemos disponible para todos ustedes así es que gracias por todo el apoyo en los meses pasados y gracias por el que seguramente nos van a dar en estos meses que vienen sobre todo este y si ustedes ya van de vacaciones pues que bueno que bueno verdad disfrútenlo se lo merecen somos su canal El Salvador en el campo nos vemos en otro video siempre es un gusto estar con ustedes